Mierda Madre, eso lo sabes Lo sabes Que carajo está pasando No llegas a fin de mes La ladera está vacía Y eso vos lo sabes Niño, el mundo es una mierda Mierda Madre, eso lo sabes Lo sabes Niño, el mundo es una mierda Mierda, madre Eso lo sabes Wee! Niño, el mundo es una mierda Mierda, madre Eso lo sabes Lo sabes Niño, el mundo es una mierda Mierda, madre Eso no sabes, no sabes